Eduardo, pasé el otro día por allí caminando, bueno, paso habitualmente por las puertas de la Casa Histórica. Ayer, por ejemplo, antes de ayer, impresionante la cantidad de turistas. No sé cómo está ahora. ¿Qué tal, Marcelo? Sí, mucha gente a espaldas de nuestro compañero, Carlos Ahumada, está pasando, ingresando. Porque nosotros ya estamos en el primer lugar, está ingresando gente. Mirá, te lo mostramos directamente para que lo veas, está en varios horarios, está funcionando esa Casa Histórica para saber, Casa Histórica, museo, Casa Histórica. Los horarios empezamos para propios, que pasamos por acá y a veces nunca entramos o nunca nos damos un ratito. O compañero, gente del interior que por ahí puede venir, no solo el viajero, sino también el propio tucumano, puede venir. ¿Cómo le va, Cecilia? ¿Qué tal? Hola, qué tal, buen día, gracias por estar. Ahora estamos abiertos todos los días de lunes a lunes de 9 a 19 horas, en horario corrido y así va a ser el horario hasta el 7 de agosto durante toda esta temporada de vacaciones de invierno. De 9 a 17. De 9 a 19. De 9 a 19. Pero también estamos en este salón que está remozado y que ha incorporado algunas cuestiones de relieve, de tecnología. ¿Qué sobresale acá? Cuéntenos. Bueno, acá es la historia de la casa, es la primera de las salas renovadas en esta renovación museográfica que estamos encarando en este año 2022. En esta isla, que así le llamamos nosotros, se puede ver la vida de Lola Mora, los murales que hizo y la Estatua de la Libertad que estaba destinada en principio para esta casa. En bajo relieve. Este es del 25 de mayo, allá está el 9 de julio y se puede tocar todo, es accesible, digamos, porque es para todas las personas que quieran visitar la casa. Ahí hay una bandejita que muestra el salón de la jura y entonces se puede ver cómo era el único que era original. Y acá tenemos una estable donde están los chicos jugando. Acá se puede ver con realidad aumentada cómo fue el proceso de construcción y reconstrucción de la casa. Y ese video muestra lo mismo. Bueno, ahora sé. Lo hacemos. Ahí está, mirá, espera. Ahí está. Ese video muestra exactamente lo mismo que este, solo que va a la realidad sola, digamos, pasando cómo fueron todos los procesos. Esta es la casa. Así estaba en 1869. ¿Veis? Entonces se va mostrando cómo había sido la casa original y cuándo son los diferentes procesos arquitectónicos que sufrió. No le contamos más para que la gente se vea tentada a venir porque en realidad también pasamos a otro de los salones. Está intervenido, obviamente, con la tecnología, con nuevas técnicas museográficas y que de alguna manera hacen que esté más tentador. ¿También el espectáculo de luz y sonido? El espectáculo de luz y sonido tenemos dos funciones todos los días, 19.30 y 20.15. 19.30 y 20.15. 19.30 y 20.15 todos los días. También con entrada gratuita, igual que la casa. Y en el Salón de la Jura también van a encontrar renovado porque en el Salón de la Jura se muestra un audiovisual con toda la historia del salón desde 1874 hasta hoy. Con todos los cambios que también ha ido teniendo el salón. Y van a encontrarse también con las actas en Quechua y en Aymara que se puede escanear el código QR y escuchar el relato de las actas en los dos idiomas en los que también estaba traducida. No, que estamos quedando sin tiempo, pero no podíamos dejar de pasar y de invitar el fin de semana abierto, ¿normal? Normal, de lunes a lunes, así que esperamos que todos nos vengan a visitar. Estamos recibiendo un montón de visitas y vengan a conocer estas nuevas salas que estamos renovando. Y los esperamos a todos en noviembre con la renovación integral, que las salas todas van a tener este tipo de accesibilidad, ¿no? No puede faltar esto para el visitante, ni tampoco para los propios tucumanos que tienen que conocer y poder alguna vez poder invitar a quienes llegan de viaje de otros lugares, a que visiten esta casa con todas estas renovaciones y esta forma nueva de mostrar la historia de Argentina y este hecho en particular que ocurrió aquí. Tal cual, qué linda que está la casa histórica, Eduardo. Muchísimas gracias, le agradecemos a Cecilia también. Hasta luego. Hasta luego. Dale, seguimos nosotros. Gracias.